La tecnología médica produce un montón de basura. Con dos jeringuillas de ella, una gruesa y una delgada, podemos hacer una bomba encantadora. Retiramos el émbolo de una jeringuilla de 6 milímetros y retiramos su pistón de goma negra. Retiramos también el émbolo de la jeringuilla pequeña y colocamos una bolita de acero. Colocamos su pistón de goma negra como un tapón al final de la bola de acero y actuará como una válvula. Hacemos un agujero en el pistón de goma negra de la jeringuilla grande y la vamos a pegar con pegamento de goma en la boquilla de la jeringuilla pequeña. Incluso después de pegar el pistón de goma, seremos capaces de ver el orificio de la boquilla muy claramente. Hacemos un agujero cerca del extremo inferior de la jeringuilla pequeña. Este será el puerto por donde el agua va a salir. Ahora, colocamos otra bolita de acero en la jeringuilla grande y luego empujamos la jeringuilla pequeña dentro de la grande. La bomba está casi lista, con dos válvulas, un barril y un pistón. Colocamos la bomba en posición vertical en un pozuelo con agua y alamos y empujamos la jeringuilla pequeña varias veces. Y el agua comenzará a brotar a una gran velocidad. Y como vemos, acabamos de hacer un maravilloso juguete con desechos de la tecnología médica. Gracias.